Que si aún te extraño, sin titular les contesté Les dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbró a vivir sin ti Y me aconsejan que vayas a verte Y ahora estaré por pedirte perdón Y ahora estaré por esto es un poco tarde Y ahora estaré por el niño con tu corazón Y ahora estaré por pedirte perdón Arrestado Arrestado En sus brazos Aquella canción que era mi preferida Es la que me pintó Un deporte feliz Y compré mi control Para siempre Para que miren que las mujeres también son malas Con los hombres Que somos mailes Y ahora estaré por eso es un poco tarde Y ahora estaré por el niño con tu corazón Y ahora estaré por el niño con tu corazón Y ahora estaré por eso es un poco tarde ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!